Un Domingo en Garibaldi Conocí a una hembra preciosa Como ahí no pude hablarle La seguí a la zona rosa Allá pude compararla Entre mujeres hermosas Aquella mujer tan linda Con aires de la extranjera Se fue con rumbo a la vía No quiso que la hiciera Me dejó una tarjetita Para que después la viera Yo creí que era lindita Sueco tal vez española De todas las más bonitas Porque ya no andaba sola Venía con unos turistas De los que llegan en bola Riva Delicias, Camargo, Chihuahua Y todo el estado grande, compadre Y esta es la versión de Chihuahua Nos dimos en la Alameda Otro día por la mañana Le pregunté ¿De dónde era? Aquella preciosa lama Aquella preciosa lama Que dijo Yo soy norteña Soy de delicia Chihuahua Le suplico Le suplico me perdone Por tonto y por marichista Donde quiera nacen flores También mujeres bonitas Le dijo Le dijo Soy de Chihuahua Lo invito a Ciudad Delicias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!